Por la música, vivimos con alegría, unimos voluntades, nos entendemos sin palabras, aprendemos a esforzarnos, entregamos lo mejor, los sentimientos se encuentran, cumplimos 31 años motivando la práctica musical para formar mejores personas. Concurso de Música Nueva Acrópolis. Arte que despierta valores. En estos 31 años han participado 500.000 estudiantes. Hemos motivado la implementación de 600 talleres de música. Y estamos presentes en 10 ciudades del Perú. Con el esfuerzo de 2.500 voluntarios de Nueva Acrópolis. Con la unión de voluntades, hacemos posible esta gran obra pedagógica. Que enseña a triunfar en el gran escenario de la vida. Concurso de Música Nueva Acrópolis. Arte que despierta valores. Música Nueva Acrópolis. Gracias por ver el video.